A ver, ya la tenemos. Vamos a mandarla en 3, 2, 1, ¡te fue! No, me tocó la misión. Hola, Álvaro, has sido el primero escogido. Tu misión consiste en crear una canción con la que jóvenes para adelante haces reconocido en todo el departamento. Solo tienes un día, suerte, y el tiempo empieza a contar desde este momento. Un día, bueno, entonces vamos. Dainer, entonces, ¿qué más bien o no? Tengo una misión. Imagínate que el gobernador me escribió. Sí, el gobernador. Una misión de hacer una canción para el proyecto de jóvenes para adelante y apenas me dieron un día, primo. Entonces necesito tu ayuda, primo. Yo tengo más o menos una idea y tengo una base que nos puede servir. ¿Sí? Así vos me ayudaba. Sí, sí, sí. Háganle, pues, en una hora. Acá vamos al estudio. Yo tengo más o menos una idea, primo, pero necesito hacer eso de hoy. Listo, háganle, pues. Gracias, perro. Gracias. Bueno, muchachos, quiero decirles, la música es una buena opción para mitigar todo eso que afecte la salud mental. Yo me dedico a esto, a hacer música, generalmente música para mi pueblo, para mi familia, para la gente que quiero. Y eso me ayuda a disminuir esos niveles de pronto cuando tenemos esas emociones bajas. Sirve la música, la danza, el baile, y esto es lo que yo me dedico a hacer. Eh. ¿Qué reposo? Papi, bien o no. ¿Todo bien o qué? ¿Qué haces, pues? Papi, no, por aquí maqueteando mis redes. Ey, perro, lo que te dije ahorita que te llamé, me dieron, no, es que un día, poquito. Yo tengo una idea, porque cuando yo fui para Medellín, que de referencia. ¿Pues la escuchaste aquí, bla? Escuchaste. Búscala, búscala. Esa, esa, pone esa. Esta. Entonces, como las cosas de Zaragoza, de Andes, por ejemplo, yo sé que en Andes, en Andes se recolecta mucho café. Sí, café, claro. Eh, eh, eh. Ahí es donde yo te digo, o sea, ahí me da como para darle un ritmo más potente, más alegre, más, eh. En Antioquiana, sí. La tierra que quiero. Lo artigno es que crecí, y a Dios eso le debo. Empezamos por los Andes, que es la tierra del café, del señor Gonzalo Arango y también de Juan Valdés. En Amalfi, pueblo lindo, muchas cosas por hacer. Andamos en bicicleta, nunca andamos a pie. Continuamos con Caucase y con toda su alegría, representa el esfuerzo para vivir el día a día. Exalta la riqueza de la ganadería. Un saludo y acogedora, bienvenida. Va Dolores, tenemos a Remedio. Gente humilde, con mucho criterio. Puerto Berrío, con toda su verbena. Y el majestuoso río Magdalena. Se gobe ahora en todo su terreno. Parequeras y muchos catangueros. Lomas, chorros, de todo tenemos. En la tierra de Giovanni Moreno. La tierra que nací, la tierra que quiero aquí. Fue que crecí, y a Dios eso le debo. En Antioquia nací, la tierra que quiero aquí. Fue que crecí, y a Dios eso le debo. El bagre y su multicultural, sus prados y todas sus llanuras. Vallenato con una sabrosura. Y pa'l trabajo, la gente más dura. La ceja y todos sus colores. La feria del torbillo, festival de las flores. Damas, caballeros y todos los menores. Allá se les atiende con todos los honores. Por último les tengo una tierra muy hermosa. Mucho ritmo, mucho boom de muchas cosas. La tierra de Sara, donde todos gozan. La del milagroso Cristo de Zaragoza. Ya nací, ya nací. Misión cumplida. Somos jóvenes pa'lante. Y a Dios eso le debo. Y a Dios eso le debo.